Hemos tomado la decisión de proponer al Pleno del Ayuntamiento de Madrid la concesión de nuestras medallas para el próximo 15 de mayo. Saben que tiene un expediente de tramitación y hay que llevarlo a Pleno, por lo tanto, corresponde, como todos los años, hacerlo ya en estas fechas. Y las medallas este año van a ser para los expresidentes del Gobierno, para don Adolfo Suárez, para don Felipe González y para don José María Aznar. Las categorías eran a medalla de honor, a don Adolfo Suárez, puesto que ya se encuentra en posesión de la medalla de oro, y la medalla de oro a los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Adolfo Suárez González fue el primer presidente del Gobierno de la democracia, desempeñó el cargo a raíz de las elecciones en 1977 y, tras la aprobación de la Constitución, volvió a ejercerlo desde 1979 hasta 1981. Felipe González Márquez fue presidente del Gobierno durante cuatro legislaturas entre 1982 y 1996. Y José María Aznar López fue presidente del Gobierno a lo largo de dos mandatos, entre 1996 y el año 2004. Con la concesión de estas distinciones, el pueblo madrileño lo que quiere agradecer es la trascendencia de la labor que han realizado los expresidentes democráticos de nuestro país. Estos son los asuntos que hemos tratado y, sobre todos ellos, y sobre cualquier otro, estoy a su disposición. No conozco el informe del FMI y, cuando lo conozca y lo lea, tendré mucho gusto en opinar sobre el mismo. Pero, en todo caso, sí le puedo decir que Rodrigo Rato es, sin duda, el mejor gestor económico que ha tenido este país. Lo fue en su condición de ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno. Ahí están los resultados, ahí están los millones de españoles que alcanzaron un trabajo como consecuencia del éxito de su gestión económica. Y no tengo ninguna duda de que esa capacidad, igual que hoy la pone al servicio de los madrileños a través de Caja Madrid, la puse exactamente igual en sus responsabilidades del FMI. Si a esto le sumamos también que la petición que reiteradamente hemos hecho todos los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios, de que el impuesto de vehículos incluya factores medioambientales, cosa que en estos momentos no hace, se entenderá que lo que tenemos es una legislación fiscal absolutamente equivocada que favorece a los vehículos más contaminantes que hace más de año y medio le solicitamos al Gobierno de España su revisión y que ha tenido que llegar estas fechas para que el Gobierno se empiece a plantear la petición que este ayuntamiento y que la Federación Española de Municipios, según hablemos del impuesto de vehículos o del impuesto de matriculación, le formulamos hace más de un año. Por lo tanto, vamos a ver qué documento presenta el Ministerio, vamos a estudiar ese documento, haremos las alegaciones oportunas, yo no lo tengo todavía y, por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre el mismo, pero sí le digo que nosotros hace ya un año, sin que hubiésemos obtenido desde entonces ninguna respuesta, le solicitamos al Gobierno que dejase de primar los vehículos contaminantes que han traído como consecuencia que las emisiones de dióxido de nitrógeno estén por encima de los valores que tendrían que estar en el supuesto de que el Gobierno de España no hubiese primado los vehículos diésel como lo ha hecho. En relación con la segunda de sus preguntas, le tengo que decir que yo tengo absolutamente la convicción de que ETA está intentando, de una forma disimulada y falsa y mentirosa, obtener un beneficio de las instituciones democráticas. Y creo que todos los demócratas tenemos que ser rotundamente firmes en negarle a ETA esa posibilidad. No existe una diferenciación entre ETA y Batasuna o entre Batasuna y cualquiera de los nombres que asuma después. Decir públicamente que no se fomenta la violencia, ni siquiera decir que se condena, sino que no se fomenta la violencia, no puede eximir de responsabilidad a aquellos sobre los que pesa muchos cientos de muertes en España, muchos miles de violaciones de derechos y muchos años de terror. Y, por lo tanto, la respuesta democrática al terror no es el olvido, sino es la aplicación de la ley. Entiendo que esta nueva formación política tiene las mismas características que Batasuna o que ETA, que es exactamente lo mismo, para quedar fuera del marco político que solamente admite a los demócratas y a aquellos que condenan y se enfrentan a la violencia, a la extorsión y a la privación de los derechos fundamentales.